con el constitucionalista Omar Cairo para que podamos entender qué es lo que ocurre, primero, cuando se incumple el reglamento, pero lo que es peor, qué es lo que ocurriría si se persiste en elegir magistrados cuando hay una resolución judicial que lo suspende. Doctor Cairo, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Mabel, buenos días. Eso, ¿no? ¿Qué ocurriría si es que hoy, a las 8 de la mañana, la Junta de Portavoces dice, vamos con todo como ayer, vamos a elegir a los magistrados del tribunal, si hay una resolución, se invoca a los fueros parlamentarios intocables, nosotros no debemos acatar una resolución judicial, tenemos el deber y el derecho de elegir magistrados del TC. Estoy parafraseándolos un poco, pero más o menos esa sería la idea. ¿Qué pasaría? Bueno, lo que ocurriría sería uno o más nombramientos sin valor jurídico, porque son hechos en contraposición con una orden judicial, entonces lo que se hace contraviniendo un mandato judicial no tiene valor jurídico, lo cual significa que el nombramiento o los nombramientos no podrían ser publicados, el peruano, si los publicara, sería cómplice de esa transgresión, y además el Tribunal Constitucional no les podría tomar el juramento, y se produciría una situación similar a la que ocurrió el año 2019, luego de la disolución que un magistrado que se consideraba nombrado definitivamente fue al tribunal y el tribunal no le tomó juramento. Eso es lo que pasaría. Y a ver, en la vida común y ordinaria, cuando hay una orden judicial y uno no la acata, recibe un castigo, ¿no? En este caso, ¿cuál sería y quiénes serían los responsables? Sí, lo que ocurre es que hay dos niveles de actuación, uno es el penal y otro es el mecanismo que el juez o la juez en este caso tiene para hacer cumplir su decisión. En el plano penal, quien desobedece está incurriendo un delito que es desobediencia o resistencia a la autoridad y puede ser procesado penalmente. Los congresistas, como estarían cometiendo este delito en ejercicio de sus funciones, serían procesados previo ante juicio, hecho por ellos mismos entre hoy y lo que les quede mandato o por el próximo Congreso hasta cinco años después de que ellos estén en sus funciones. Hay otro mecanismo que es el... Hay un mecanismo que se refiere al otro plano, que es para hacer cumplir la decisión, el juez puede ordenar la detención hasta por 24 horas de la persona renuente a cumplir con el mandato. Entonces, que podría pasar porque ya no tienen inmunidad parlamentaria los congresistas. Sin embargo, sería inconducente porque la idea, la finalidad de esa detención es lograr que el funcionario detenido salga para acatar, pero ya el desacato se está cumpliendo. Entonces, lo que queda es la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia de la transgresión, que es que lo hecho en ejecución de la contravención al mandato judicial no tiene ningún valor jurídico. Ahora, usted nos decía hace un momento, o nos recordaba lo sucedido en el 2019, que devino en la disolución del Congreso, y es que si el Congreso hoy decide elegir, póngase a uno, ¿no?, a un magistrado, ese magistrado no necesariamente, pregunto, podría acceder al asiento de un magistrado del TC. Me explico. ¿Tendría que ser el propio TC el que valide o no esa designación? Como el caso del señor elegido hace un momento, no recuerdo en este momento su nombre, primo del expresidente del Congreso, que, claro, estaba ahí en la puerta todos los días tocándoles y diciéndoles, designenme, elíjanme, ¿eso podría pasar esta vez? Es decir, que póngase, eligen a uno, y si el tribunal actual dice, no, no se puede designar a este señor, no puedes juramentar, ¿no?, porque hay una resolución que dice que no. ¿Podría pasar algo así? Sí, inclusive el señor Ortiz de Ceballos, estaría en mejor situación que los que fueran nombrados hoy día, porque lo que pasaba con él era que había pendiente una impugnación internamente en el Congreso, pero finalmente su nombramiento se había producido y estaba pendiente de revisarse esto por la impugnación que faltaba. En el caso de los que fueran nombrados hoy día, la designación no tiene ningún valor jurídico, no es que el tribunal vaya a validar o no validar, no puede nombrarlos. De hecho, el peruano no puede publicar válidamente sus nombramientos. No me imagino al peruano enfrentándose al Congreso de la República, ¿no? A ver, pero bueno... No, lo que ocurre, Mabel, es que no es que enfrentándose, porque de lo contrario sería que se enfrente a un mandato judicial, y el peruano estaría incurriendo también en impresobediencia a una orden judicial. Las órdenes judiciales, nos gusten o no nos gusten, son para cumplirlas, y para cuestionarlas existen los medios impugnatorios. Uno puede formular una oposición contra una medida cautelar para que el mismo juez revise si la cautelar cumple con los requisitos, si el juez, o en este caso la juez, decide que está todo bien, uno puede apelar a la resolución de la oposición, pero uno no puede convertirse en juez de lo hecho por el juez. Ha debilitado la resolución, esta intervención de la OCMA, que ha decidido investigar a la jueza que emitió esta resolución. Le pido, por favor, que me responda tras la pausa, son las 7 y 16. Vamos a continuar con el análisis con el doctor Omar Caipo. La elección de la jueza Soledad Blácido sigue firme, se suspende la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional. El Congreso entonces no debió en un principio iniciar esta elección ayer, que finalmente fracasó y está pendiente saber si es que la reiniciarán hoy. Pero, pero, en el camino se presenta la OCMA y dice, vamos a investigar a esta jueza. Y yo le consultaba al doctor Cairo si es que esto deslucía o debilitaba la posición de esta resolución, doctor. No, de ninguna manera, Mabel, porque una investigación está hecha para concluir en que se cometió o no se cometió una infracción disciplinaria. Y es el inicio de la investigación donde todavía no está determinado nada. Pero le da un halo de sospecha. No, 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 al contrario. Le da, creo, que le da a las partes del proceso, entre ellos el Congreso, la tranquilidad de que el órgano disciplinario no se pone de parte de nadie. Es decir, si se pide una investigación, se investiga. Lo grave hubiera sido que la OCMA dijera, ¿sabe qué? Aquí no miro nada. Y ustedes son Congreso y nosotros somos el Poder Judicial. Y entonces nos ponemos a parte de la jueza. No, la OCMA es investida. Y eso es correcto si se ocurra. Ahora, nos estamos entonces dando cuenta en este repaso de que son por lo menos cuatro instituciones involucradas. Me explico. Primero el Poder Judicial que emite esta resolución desde una sala que además lo que pretende es el control constitucional, que además es una condición del Estado de Derecho. No es que el Congreso dice, yo hago lo que quiero porque yo tengo mis fueros. Punto número uno. La otra institución es el Congreso, evidentemente. Punto número dos. La otra es quien publica la resolución. Es decir, si el Congreso persiste en elegir magistrados pese a que hay una resolución que dice que no, que se suspenda, quien también podría incurrir en un desacato es quien publica en el peruano la resolución. Y en cuarto lugar, el Tribunal Constitucional que podría decir, no, a ese señor no puede jurar porque hay una resolución. ¿Así o más claro? Exactamente. Has descrito la trayectoria de las transgresiones hipotéticas de una manera impecable. De acuerdo. Entonces, si el Congreso persiste en esta figura, hay otras dos instituciones que dirían, aguanta un ratito. Esto no es así. Lo más sensato sería entonces, a la luz de las cosas, que el Congreso hoy desista y diga, mejor lo dejamos para el siguiente Congreso, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Más aún cuando ya con presidencia de la prohibición que hay y de la anulidad de todo lo que realicen, ayer se haya producido la eliminación de los tres primeros. Es decir, el Congreso va a comenzar a votar ahora por los que tienen menos puntaje. Es decir, por los que la propia Comisión dice que están menos aptos para ser magistrados. Y ya la cosa se confunde demasiado. Y a ese punto, doctor Cairo, quería llegar. ¿De qué sirve entonces esta evaluación, en dónde se va a calificar según los méritos, para que después haya una votación que es política? Entonces, el tema de forma que lo hemos estado discutiendo es sumamente importante. Pero hay un tema de fondo, y es el diseño de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son sus debilidades y qué debería cambiar? Bueno, una de las debilidades era la que menciono. Es decir, que fuera finalmente un cuadro de un orden de puntajes y después lo que se llama una repartija. Pero un elemento que se acogió para que eso no ocurriera fueron los puntajes fundamentados. La obligación de fundamentar. Y como ayer Jaime dijo en el programa de la noche, eso les permitía a los congresistas decir por qué este señor está en el número uno y votar ya no con un criterio puramente político de que voto por él porque es de mi partido o fue de mi partido o el criterio que fuera, sino voto por él o no voto por él porque me convence la fundamentación de su primer lugar o de su segundo lugar. Eso no puede pasar ahora porque se ha incumplido con el reglamento y los puntajes no están motivados. Hay una obligación de publicar. No es que hay una... La publicidad, la motivación, la sustentación, la publicidad de la sustentación no quiere decir que uno no se cumple con el hecho de que el Congreso diga bueno, si me vienen a pedir yo la entrego. Eso ocurre en todos los organismos públicos. Hay un deber en tener la información, pero la publicidad en materia de concurso consiste en colocar puntaje, orden de mérito y fundamentación, motivación de la asignación. Por eso, entonces, ¿qué cosa debería cambiar? Porque solamente transparentando esa información habría que ser bien inocente para pensar que un bloque, una bancada va a votar solamente por esos criterios. Acá hay intereses políticos y eso es clarísimo porque es un fuero político. Entonces, ¿cómo garantizamos a la ciudadanía que tenemos miembros del Tribunal Constitucional que han sido elegidos bajo un proceso justo, pero que también son personas que, a ver, no tienen ningún tipo de cuestionamiento y que se merecen estar ahí en un puesto sumamente importante, que es un honor en realidad poder ser un tribuno? Sí, un mecanismo, como dices un instante, Mabel, es poner en evidencia la motivación. Así el congresista actúa de cara al pueblo y actuar de cara al pueblo significa sujetarse a la aprobación o reproche del pueblo. Pero cuando un congresista vota por el que está noveno y no se sabe por qué es el noveno, bueno, la acumulación no tiene cómo objetar al congresista ni aprobarlo, porque no conoce qué cosa es lo que está respaldando al votar por ese noveno, por ese décimo, o por ese primero, por ese segundo. Pero definitivamente lo que tú dices es verdad. El nombramiento político de los jueces del Tribunal Constitucional se presta para situaciones en las cuales aún con esta motivación pueda desembocarse en un nombramiento en bloque en base a consideraciones puramente políticas y la peor hipótesis que sean ya consideraciones de otro tipo, es decir, que tengan que ver con intereses patrimoniales o de cualquier otra índole. No, claro. Que se desprestigia por completo. Subalternos, políticos. Exactamente. Ojalá que los congresistas en media hora que se reúnen en la Junta de Portavoces reflexionen, tomen conciencia. Algo parece haber ocurrido en la jornada de ayer que cuando empezaron, empezaron muy envalentonados, se dijeron vamos a elegir y en el transcurso de la jornada del Pleno la bancada del FREPAP retrocedió, no llegaron a los votos suficientes. Tal parece que en el fuero interno de algunos congresistas esta idea de no hacer caso, de eso ir a una resolución judicial, pues les ha raptado la conciencia. Y claro, es que no es cualquier cosa desacatar una resolución judicial por más que se diga lo que se diga desde el bloque más duro del Parlamento. El doctor Omar Cairo con nosotros. Un gusto como siempre al doctor Cairo. Jaime, permíteme. Sí, claro que sí. Jaime, sí. Dígame. Jaime, además de la sanción penal que podría haber, enfrentan la posibilidad de un juicio político que el próximo Congreso les puede hacer hasta cinco años después y los inhabilitan por diez años. Porque no cumplir una resolución judicial es infringir la Constitución. Muchísimas gracias, doctor Cairo, por estos minutos.